El alza de los casos de COVID-19 tiene que ver con la circulación de la variante de Omicron, así lo aseguró el médico infectólogo José Navarro Marín. En todo el mundo ha habido prácticamente estas declinaciones y aumentos de casos a medida que ha pasado el tiempo y hablamos que en Europa la segunda, la tercera, la cuarta, decimos en China por ejemplo los confinamientos que ha habido y actualmente en nuestro país a medida que se ha dado el aumento de casos se habla posiblemente de unas cuartas, unas quintas olas. Yo diría que más bien ha sido una continuidad, a medida que hemos pasado el tiempo con las diferentes variantes que han afectado a la población se ha dado el número de casos. Navarro Marín señala que el problema es que la población se ha confiado y ha dejado de usar el tapabocas, pero también dijo que las personas están confundiendo el COVID con gripe común. Puede ser que muchas personas ahorita nos están consultando, ¿por qué? Porque creen que es un simple catarro. El problema es que cuando unos creemos que es un simple catarro y con el invierno, que puede ser un influenza, una parinfluenza, un adenovirus, un rinovirus, el problema es que la gente se confía y posiblemente si no hay vacunados, llega a los abuelitos, a los tíos a la casa, les va a transmitir el COVID, no sabiendo que realmente es un COVID, sino que confundiéndose con cualquier estado catarrano. Pero no solo eso, dijo que estas variantes causan menos hospitalizaciones. Más contagiosos, pero afortunadamente menos posibilidades de que la enfermedad sea con manifestaciones graves y por lo tanto estamos vacunados con mucha más razón como para que el virus sea menos capaz de enfermarnos severamente y nosotros ir a parar a cuidados intensivos o fallecer. Él dijo que a pesar de que la población está vacunada, debe seguirse cuidando para evitar contagiarse de esta enfermedad. William Aguilar, Telenoticia 21.